de Rambo decide quién será su sucesor. Siempre hay personajes dentro de la industria del cine que van a quedarse para la posteridad, pero no será lo mismo para los actores que les dieron vida en un inicio, más cuando se trata de interpretaciones live action, pues existe el factor de que el ser humano no es eterno. Sylvester Stallone es consciente de este factor, por lo que se encuentra buscando a la nueva cara que va a asumir el papel de Rambo, uno de los héroes de acción más grandes de la pantalla, y parece que ya ha encontrado al indicado. Mediante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, el actor ha comentado que no estaría para nada mal que el coestrella de la cinta de Barbie, Ryan Gosling, podría dar un buen desempeño para hacer el reboot de esta franquicia, pues tiene muchos años sin salir alguna cinta. De hecho, en estos momentos hay pláticas de llevarla a cabo, pero los dueños de los derechos aún no encuentran la forma de implementar la idea para los tiempos que corren en cuanto a temática. Aquí sus palabras. Lo conocí para cenar y por supuesto que somos muy diferentes. Él se ve bien, yo no. Pero él dijo, estoy fascinado por Rambo. Fui a la escuela como Rambo y me echaron. Y pensé, eso es interesante. Si alguna vez le paso el personaje, será él para quien no conozca bien la franquicia de Rambo, aquí una ligera sinopsis. La saga Rambo es una serie de películas de acción que sigue las aventuras de John Rambo, un essoldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Creado por el novelista David Morau, el personaje de Rambo fue popularizado en la pantalla grande por el actor Sylvester Stallone. La trama principal de la saga Rambo se centra en las luchas y experiencias de John Rambo, un veterano de la Guerra de Vietnam, quien, debido a los traumas y desafíos que enfrentó en el campo de batalla, lucha para encontrar su lugar en la sociedad civil. A menudo se enfrenta a situaciones de conflicto y violencia, utilizando sus habilidades de combate y supervivencia para superar obstáculos y enfrentarse a enemigos poderosos. A lo largo de las películas de la saga Rambo, se exploran temas como el estrés postraumático, la injusticia, la redención y la lucha contra la opresión. Rambo es retratado como un guerrero solitario y atormentado que lucha por la justicia y la libertad, a menudo en contextos de conflicto armado o abuso de poder. Recuerda que varias películas de la franquicia están disponibles en streaming. Nota del editor, es necesario que las franquicias más queridas sigan vivas, pero también que sean reinicios con personas nuevas en el papel principal. Menos mal que Stallone está seleccionando a quien será su sucesor en lo que será la saga para generaciones que tal vez no lo conocen.